En el sector de Santa María, en Itagüí, las autoridades capturaron dos hombres que responden a los nombres de Iván y Camilo, quienes fueron sorprendidos en la noche del sábado 21 de agosto, mientras delinquían en la ciudad. Gracias a esos encuentros comunitarios que hacemos de manera permanente, escuchando a la ciudadanía, nos enteramos que por el sector de la Casa de Justicia se venía dando el tráfico de estupefacientes y portando un arma de fuego. Es así como el despliegue institucional que hacemos todos los días, desde las 3 de la mañana, articulados con nuestra Policía Nacional, el Ejército y funcionarios de la Secretaría de Seguridad, dan esta importante captura en este sector. Iván, en la venta de estupefacientes, Camilo portando un arma de fuego en una motocicleta. Ambas personas fueron capturadas y dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los sujetos presuntamente operaban una plaza de vicio en la zona. Uno de ellos se movilizaba en motocicleta portando un arma de fuego ilegal, tipo pistola, con munición, y al otro se le incautó una gran cantidad de superfacientes que estaban siendo comercializados en las calles del sector del norte de Itagüí. Hacemos un llamado a la comunidad a seguir confiando, a seguir informando. Nosotros, desde la institucionalidad, nos mantenemos unidos y atendiendo los llamados ciudadanos para dar con estas importantes capturas que reflejan seguridad en la Ciudad de las Oportunidades. A la fecha se han realizado 362 capturas en flagrancia, incautado 18 armas de fuego y cerca de 25.000 dosis de estupefacientes en esta ciudad al sur del área metropolitana del Valle de Aburrá.